Cristiano Ronaldo y Messi se volvieron a ver las caras. Perú debutó en el sudamericano sub-20. Barcelona y Real Madrid ganaron en la Copa del Rey. Esto y mucho más en las 5 del día de Diario Deport. París Saint Germain visitó la capital de Arabia Saudita y le ganó por 5-4 al combinado de Al Nasser y Al-Hilal. El principal atractivo de este partido amistoso era el encuentro en una cancha de Messi contra Cristiano Ronaldo, esta vez con sus nuevos clubes a estas alturas de sus respectivas carreras. El cuadro parisino salió a la cancha con sus principales figuras como Mbappé, Neymar, Hakimi y Sergio Ramos, mientras que la mistura de los elencos árabes contó con Cristiano Ronaldo como capitán acompañado de jugadores como Marega, Luis Gustavo y Elfiti Martínez. El partido cumplió con el objetivo de entretener porque fue un duelo bastante abierto y con muchos goles. En el marcador estuvieron presentes Messi, Marquinhos, Sergio Ramos, Mbappé y Equitique por el lado de PSG y por el local anotó Cristiano en dos ocasiones, Junso y Taliska. El brasileño que será justamente compañero de CR7. La selección peruana debutó con una derrota por goleada en el sudamericano Sub-20 ante Brasil. La blanquirroja tuvo un buen arranque del partido en la primera mitad pero en el segundo tiempo decayó su rendimiento y los goles de Brasil fueron cayendo por su propio peso. El marcador lo abrió Víctor Roque, André Santos amplió la ventaja y Roque nuevamente selló la goleada por 3-0. El siguiente partido de Perú será ante Colombia el sábado 21 de enero. Por la Copa del Rey, Barcelona y Real Madrid aseguraron su presencia en los cuartos de final. El elenco catalán, que hace días conquistó la Supercopa de España, goleó por 5-0 a Ceuta, el colero de la segunda división de España. Por su parte, Real Madrid sufrió y remontó un 0-2 en contra ante Villarreal. El cuadro amarillo, que jugó de local, abrió el marcador con los goles de Capoe y Chubueses, pero despertó a la Casa Blanca y descontó con Vinicius, igualó con Militao y lo volteó con gol de Dani Ceballos al minuto 86. En Inglaterra, Manchester City también remontó un 0-2 en contra y mantiene en suspenso el desenlace de la Premier League. Su rival de turno fue Tottenham, que se adelantó con los goles de Kulusevski y Emerson. Pero en el segundo tiempo, el equipo celeste reaccionó y le dio vuelta la tortilla con anotaciones del campeón del mundo Julián Álvarez, el androide Haaland y doblete del argelino Riyad Mahrez. Con esto, City suma 42 puntos y se pone a solo 5 de Arsenal, líder absoluto y la diferencia es que los gunners tienen un partido menos. Por último, hoy el pueblo de Irak recibió una alegría que necesitaba de hace mucho, aunque lamentablemente tuvo su lado trágico. Irak venció por 3-2 a Oman en la final de la Copa del Golfo Pérsico, un torneo de selecciones que se disputa entre países de esta región y que por primera vez en 44 años se organizó justamente en Irak. Los locales armaron una fiesta desmedida en cada partido y llegaron a la final contra Oman. Los alrededores del estadio se colmaron de gente desde muy temprano y muchos aficionados con entrada ni siquiera pudieron ingresar. Se supo que al menos una persona murió y otras 60 resultaron heridas en una estampida afuera del estadio. La congregación de gente se da porque muchos aficionados sin entrada querían colarse al partido y otros que sí tenían boleto querían asegurar su ingreso desde muy temprano. Sin embargo, mientras se acercaba la hora del partido, la cantidad de gente empezó a ser incontrolable por las autoridades. Pese a esto, el partido se disputó. Irak abrió el marcador y Oman forzó el alargue con un gol al minuto 96. En el suplementario, Irak nuevamente se adelantó, pero Oman lo volvió a igualar en el minuto 119. Parecía que el campeón se definía en los penales, pero los locales ganaron la final con un gol al minuto 122. Una final épica para un país que tras el necesitado triunfo salió a las calles a festejar el título. No te olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos similares. ¡Gracias!